A fin de exigir la presentación con vida de los detenidos y desaparecidos a nivel estado y país, así como de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Frente Nacional de Lucha Social en Michoacán, anunciaron la realización de varias actividades políticas. En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, el próximo domingo 30 de agosto llevarán a cabo una marcha en la capital del estado, así como diversas actividades del 1 al 3 de septiembre a nivel nacional. Una iniciativa de ley contra la desaparición forzada al Senado de la República es otra de las acciones. Para el 3 de septiembre se presentará una iniciativa de ley contra la desaparición forzada en el Senado de la República y también a nivel nacional en los diferentes estados donde se tiene presencia como frente, vamos a estar realizando acciones políticas de masas para asimismo también empujar para que se dé esta iniciativa de ley contra la desaparición forzada. Para cambio en línea se irá a Zanabria.